Le tira a línea por encima del torpedero, la ola picó ahí en el centerfield. Vienen dos para la goma, 9 a 3, parecen las del puntillazo. Increíble como si fuera otro juego. Responde también Esteban Terry. Y sale Ciro. Y este final tiene esas cosas, es como un efecto dominó. Cuando se embullan a Batea, se embullan todo. Déjame ver a quién trae Ciro. Un zurdo. Debe ser Junier Castillo. Sí, porque no tiene muchos, ya trabajó Leandro, ya trabajó... Sí, Junier Castillo es el otro que le queda. Ya trabajó para Adelo. Sí, Junier Castillo. ¡Gracias! Sí, Junier Castillo.